Mientras Milley visita a Elon Musk, el destructor Petro se reúne con el sanguinario Mauro, J. Fernández. El legislador ha cuestionado las relaciones y los acuerdos que ha concretado el presidente colombiano, muy diferente a lo que apuesta el mandatario argentino en busca de un avance en el ámbito tecnológico y económico. El senador J. Fernández del partido Alianza Verde ha sido un fuerte crítico del presidente Gustavo Petro por cuenta de las declaraciones, decisiones y acciones que éste ha realizado como mandatario del país. En esa línea de ideas, el viernes 12 de abril el congresista volvió a criticar al presidente Petro, realizando una comparativa entre el mandatario colombiano y el líder argentino, Javier Milley, puesto que éste hizo una visita al magnate Elon Musk en Austin, Texas. El presidente argentino y el empresario acordaron un evento de tecnología y crecimiento económico en Argentina en una reunión que duró alrededor de 80 minutos. Por esa razón, el senador J. Fernández no dudó en realizar una nueva publicación, cuestionando las relaciones y los acuerdos que ha venido concretando el presidente Petro en comparación a lo que ha estado realizando el mandatario Milley en busca de un avance en los ámbitos mencionados. El mensaje que emitió J. Fernández menciona, mientras el presidente arroba J. Milley se reúne con el gran arroba Elon Musk, el destructor colombiano arroba Petro Gustavo se reúne con el sanguinario violador de derechos humanos y buscado por Estados Unidos Nicolás Maduro. Petro no perdió su gusto por los bandidos. Le encanta estar cerca de criminales. Así, el senador ratifica su descontento como el de otros personajes políticos con la gestión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. La reunión del 9 de abril, que se concertó entre Petro y Maduro en Caracas, Venezuela, causó polémica en el sector legislativo, donde las críticas no faltaron. Y una vez más fue J. Fernández quien se manifestó fuertemente contra el presidente colombiano. Petro, hipócrita y cínico amigo de victimarios. Hoy, mientras el Congreso sesionaba en honor a las víctimas, Petro estaba feliz con Maduro, uno de los mayores victimarios del mundo. Eso es lo que le gusta. Cuando uno posa con guerrilleros asesinos, posa con dictadores, dijo el congresista en su momento en su cuenta de X. Según el mandatario colombiano sobre su visita al territorio venezolano, primero se reunió con el jefe del régimen en el Palacio de Miraflores, y en el segundo día de su estadía sostuvo un encuentro con miembros de la oposición de ese país para buscar salidas a los conflictos políticos. Concretamente no se conoce con qué sectores o representantes de la oposición se realizó el encuentro del mandatario colombiano. Sin embargo, éste señaló, en declaraciones a medios de comunicación, que dichas reuniones tuvieron como objetivo buscar un acuerdo entre ambas partes para la paz política. Estas reuniones se dieron después de que el presidente Petro condenara como un golpe al democrático la inhabilitación de María Corina Machado, líder opositora, para participar de las elecciones generales que se tienen programadas para el 28 de julio. El encuentro de Petro y Maduro se habría realizado en un buen ambiente. No sólo porque ambos mandatarios vistieron gorra, como parece ser necesario para el colombiano a causa de un tratamiento capilar que se está realizando, sino porque en las declaraciones finales, ambos manifestaron tener disposición para trabajar de manera conjunta en asuntos de seguridad y paz. Sin embargo, en cuanto a la paz política no se mencionó un acuerdo. Mientras el presidente Petro insistió en señalar que existe una crisis, Maduro dijo que se han cumplido al pie de la letra los acuerdos alcanzados con la oposición, pese a haber inhabilitado a la candidata que ganó las primarias. Por último, el presidente Petro señaló que los conflictos que enfrenta cada país repercuten en sus respectivas naciones. La paz política en Venezuela también la pasa armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente, expresó el mandatario colombiano.